Hola amigos, aquí os estar transmitiendo bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a una partida de el estándar de hierro en Destiny, estamos en esta semana toca enfrentamiento, ya lo sabéis os dejaré en la descripción o aquí en una notita en el vídeo, os dejaré el enlace para que veáis el vídeo informativo que hice sobre las partidas privadas que por fin las va a poner Bungie en en el siguiente DLC, por fin, algo que todos estamos esperando pues si queréis echarle un ojo para ver todas las cosas que se van a poder modificar, como se van a poder hacer las partidas privadas, como se pueden personalizar, algo que está bastante bien, así que bueno, vamos a ver que tal partida nos sacamos aquí en el estándar te, es la tercera partida que juego, la primera ha ido bastante bien, la verdad es una pena no haberla grabado porque es un destrozo bastante importante y nada, bien con la doctrina de fallecimiento como arma principal, como secundaria voy a llevar la sintesidad del colargo y como arma pesada voy a llevar la verdad, para no perder las buenas costumbres, así que bueno, vamos a ver que tal nos sale esta partida nadie por aquí, oh, ya están aquí, ¿por qué no me ha tirado las granadas? no sé, me ha fallado el lanzamiento de granadas, no sé qué ha pasado, hemos empezado un poquito mal, pero bueno, tampoco quiere decir nada, normalmente ya sabéis que todas mis partidas las empiezan así, muriendo, o con algún francazo o cosas de esas, pero bueno, normalmente las empiezan muriendo, así que bueno, vamos a ver, ya tenemos uno ahí, vale, nos vamos que nos han cegado, perfecto, vale, vamos a ver si ganamos la partida por lo menos, tiramos eso ahí, madre mía, menudo destrozo, han echado aquí los compañeros vamos allá, viene otro por aquí, y por aquí también vienen, en 321, aparece, aparece aparece, no me, no, madre mía, ya está la gente, ya está la gente lagueando, habéis visto, ¿no? la habéis visto vosotros, bueno, en la primera partida, que también es una pena no haberla grabado, porque ha habido un tío que le hemos estado metiendo balazos, pero bueno, como de costumbre ya sabéis, que esto, madre mía, pero tío, esto es muy fuerte, todo el equipo contrario va en rojo, o sea, voy a dejar, voy a subir este vídeo, ganemos o perdamos, para que veáis lo que es una partida contra lagueros, o sea, me parece muy fuerte, me parece lamentable que esta gente esté jugando así, ya estáis viendo, ya habéis visto que, vamos, estáis viendo que aparecen, desaparecen, hacen lo que les da la gana, o sea, esto se parece un reporte, la verdad, vamos a ver por aquí, si aparece alguien, madre mía, o sea, es que me parece lamentable jugar contra gente así, y que Bungie permita esto, la verdad, es una de las cosas que tendría que corregir, madre mía, ya estáis viendo como aparecen, desaparecen esta gente, vamos, bueno, me mata, este debe ser el único que no va con lag de todo el equipo, el Mohamed, pues sí, también va con, va en rojo, o sea, la mayoría del equipo va en rojo, ya estáis viendo, estamos perdiendo, pero bueno, vamos a ver si podemos remontar esta partidita, vale, pichón, que te mueres, uno por ahí, otro por aquí, venga, vamos allá, vamos a remontar esto y vamos a enseñarles que no van a ganar ni con trampas, se lo vamos a demostrar, porque, o sea, es algo que me da muchísima rabia, la gente que juega así con trampas, o sea, no puedo, no puedo, no puedo con ellos, es superior a mí, es superior a mí, y, o sea, de hecho, tener claro que van a perder, esta gente va a perder, van a tragar balas por un tubo, otro más, que come balitas, vale, va a venir otro por ahí, tiramos eso, vale, no, 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 mierda, 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 que a punto, que a punto ha tirado el pájaro la, los martillos, bueno, voy tercero, vamos a ver si conseguimos, si conseguimos quedar, si consigo quedar el primero, vale, tengo super, ahora es el momento mío de guiarla, vamos allá, no te mueres con la super, no te mueres con la super, en serio, no te mueres con la super, me parece, bueno, ya estáis viendo, eh, estáis viendo que lamentable, que lamentable, después de todos los martillazos que se ha llevado el pájaro y que no se ha muerto, eh, es lamentable, tío, lamentable, pero tú sí que te vas a morir, tiro eso por ahí, ahí está, bajita doble, sí señor, la granada ha hecho su efecto, venga, vamos a por ellos, me parece lamentable, o sea, todo el equipo en rojo, tú dónde vas, otro que se muere, otra piñita por ahí, otra piñita por ahí, que se comen, sí señor, vale, 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 nos hemos puesto por delante, solo 100 puntitos, pero bueno, esto es muy remontable, esto es muy remontable, tenemos uno aquí arriba, ahí, mierda, la recarga, el teaming de recarga, el teaming de recarga me mata, nunca mejor dicho, bueno, a ver si conseguimos ganar esta partida, porque madre mía, que asco de gente, eh, bueno, asistencia, asistencia seguida, no pasa nada, me han matado, pero bueno, ya veis que van en rojo, o sea, por lo menos tres de los tres equipos van en rojo, vamos a por la pesada, a ver si nos da tiempo a llegar, vale, vale, vamos por aquí, mejor, vale, ya nos estamos distanciando un poquito, me encanta, de verdad, que me encanta ganar partidas a los tramposos, que se creen que con la mierda en la switch y todas esas mierdas van a ganar, imposible, vale, tú te comes eso, eso es, muy bien, tenemos a más por allí, otro que pilla, vale, perfecto, y ya no nos quedan más misiles, muy bien, nos viene uno por aquí, nos viene uno por aquí, ahí está, ahí van dos, vale, habéis visto cómo acaban de desaparecer, sí señor, no nos viene uno por aquí, ahí está, ahí van dos, vale, habéis visto cómo acaban de desaparecer, sí señor, ahí van dos, vale, habéis visto cómo acaban de desaparecer, sí señor, cómo están desapareciendo y apareciendo esta gente, o sea, me encanta, me encanta que lo estéis viendo, madre mía, ese no le bajaba la vida, no le bajaba ni el escudo, es lamentable, es lamentable, o sea, vamos a ganar a esta gente, voy a subir el vídeo nada más que para que lo veáis, ya sé que no estoy ahora mismo muy, no estoy haciendo una gran partida, pero vamos, pero solo para que veáis lo que son las trampas, ¿no? esto es, esto es una de las cosas que se van a solucionar también haciendo las partidas privadas, porque si quiere alguien, pues un equipo quiere competir contra otro va a poder competir sin trampa, vamos, a no ser de que, venga, que te mueras ya, chato, a no ser de que los otros sean unos tramposos, cosa que no, cosa que dudo porque la gente, toma, otro que se muere, madre mía, esta gente, menudos lagazos, menudas desapariciones, vamos, nada, 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 complicado, complicado, les vamos a ganar, pero va a ser un sufrimiento, ya habéis visto que hay veces que le estamos metiendo balas y no hay manera, venga, tío, que te muere ya, eso, mira, de poco te ha servido la super, tengo otro detrás, madre mía, ¿para qué me está dando? Ah, está ahí arriba, tarde, me he dado cuenta tarde que lo tenía ahí arriba, bueno, baja hasta el, bueno, también ahora hay uno de mi equipo que va en rojo, o sea, es lamentable, es lamentable que se permita esto, bueno, si veis que comento poco, vale intentar, pues eso, remontarlo primero, no, 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 madre mía, me comen los martillos, ya es la segunda vez que me lo hace este mismo pájaro, es la segunda vez que me lo hace, pero bueno, no pasa nada, le vamos ganando y espero que termine así la partida, pero vamos, ya habéis visto los teletransportes, madre mía, y le meto el mochazo y no le ha hecho nada, y me mata el loco desde el otro lado, muy mal, 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 a ver si, a ver si ganamos, me encantaría ganar a estos, de verdad, madre mía, pero bueno, habéis visto otra vez cómo se teletransportaba el tío, o sea, es lamentable, lamentable, de a cost, ese va en verde, pero el superkiller ese va en, le voy a meter un reporte en cuanto que acabe la partida, en serio, en cuanto que acabe la partida, quiero, o sea, quiero asegurarme bien de, de quienes son, es el, el último, el que iba en rojo, el, es el, el que se ha metido el teletransporte ese, está aquí, tío, ¿dónde está? Venga, tío, vale, pistolero, y esta estaba claro que me, que me iba a comer el armador a la, bueno, bueno, la verdad que, joder, al final no están, no lamentable, el, en el que esta gente se le permita jugar al PvP, vale, muerto, vale, perfecto, otro que va a morir, eso es, tenemos otro aquí, bueno, pues ha sido lamentable, la verdad, y nos han ganado por 500 puntos al final, pero bueno, me gustaría que vire la partida, que dejéis vuestro like para, para decirme que estáis de acuerdo conmigo, que toda esta gente no deberían dejar de jugar a, a, vamos, a Destiny en general, ni el Crisol, ni el PvE, ni nada, o sea, esto, esto es, es lamentable, es lamentable, bueno, 14 de bajas, 13 muertes, o sea, es lamentable, bueno, por lo menos mando una escopetilla, aunque ya la tengo, pero bueno, 3.34, no está mal, es lamentable que permitan jugar a esta gente haciendo trampas, ya he visto como se teletransportaban, aparecían, desaparecían del mapa constantemente, o sea, esto no, esto no es sano, ni es bueno para, para toda la comunidad de Destiny, sobre todo la gente que no gusta jugar al PvP, así que bueno chicos, si queréis dejar un like, favoritos, suscribiros para no perderos ningún vídeo, que es gratis, y nos vemos en el próximo gameplay, hasta pronto, chao. Dale a like y suscríbete.